Super Clean, fanáticos de la limpieza. Porque eso fue uno de los pedidos concretos que, más allá de abrir, nosotros necesitábamos abrir un horario que no sea el mismo de comercio habitual, porque la gente que trabaja es la que viene con nosotros. Entonces abrimos a las 10, cerramos a las 19, no iba a venir nadie. Así que contemplada, por favor, esa posibilidad. O sea, se ve que hizo, escuchó lo que solicitábamos. Y bueno, en primera instancia es eso, abrir el 10 y empezar a las 8 de la mañana, que a nosotros obviamente nos favorece. Así que estamos agradecidos otra vez de poder volver a trabajar. Esto es, bueno, abarca para todos los gimnasios de Bariloche. Sí, los gimnasios, solamente gimnasios de Bariloche, porque lo que es natatorios y la parte cultural también lo hicieron un tratamiento aparte. Así que no tengo conocimiento todavía de cómo fue lo que le dijeron a ellos, o de qué forma y cuáles son los protocolos para poder abrir. Claro, además de la modificación del horario, ¿qué otros puntos han tenido, si es que han tenido que modificar o tienen que modificar en cuanto al protocolo, no? Sí, en cuanto al protocolo, en nuestro caso no tenemos que modificar nada, porque nosotros tenemos un aforo de 6 metros y 25 por cada persona, 6 metros cuadrados, 25. Lo que se pide hoy en el nuevo aforo es 2 metros cuadrados, es decir, 2 por 2, no cualquier forma de metros cuadrados, 2 por 2 cuadrado, y que haya un pasillo de 75 centímetros entre cada sector, digamos, de cada espacio que utiliza una persona. Eso es una. Después está, que se tengan que anotar que las clases estén todos registrados y con documento, que eso también lo hacemos porque nosotros estábamos conectados directamente con una página que la generó el municipio desde que inició la pandemia, con los números de documentos directamente conectado a Bromatología del Hospital. Eso es lo que se le pide a todos que hagan. Después, bueno, obviamente pueden abrir todos los gimnasios habilitados o que estén con la permitación ya efectiva. y también se habló, a ver, déjame que piense, bueno, todo lo que sea la parte de sanitización que ya la tenemos y, bueno, respetar justamente eso, estrictamente el horario que nos ponen para poder trabajar.